Es agua de amor de mi. Es agua de amor. Ale, no quiero... ¿Qué hablamos? En mi cara no. Ay, por el maquillaje. Yo le hablo que no me toque la cara después de maquillarme porque me cuesta maquillarme. Y él la toca y se me sale. Yo le hablo que no me toque la cara después de maquillarme.